que otra gente de youtube en que se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 57 de orquipa y nubia hasta el momento así es vamos a ver para dónde va a encargar este capítulo vamos a ver si va a seguir siendo un capítulo unitario como el capítulo pasado y el anterior o van a empezar a tomar acá las riendas de alguna nueva trama ya tuvimos a punto de ver a nubia ya usar esta nueva técnica y al final el villano que se enfrentaron los capítulos pasados no era lo suficientemente fuerte para que la propia espada detecte la energía maligna y pueda devolvérsela mezclada con la energía y nubia ya y toda esa parafernalia que le hacen a la técnica nueva no así que vamos a ver para dónde va a encargar esta nueva situación ahora así que no sé si más que decir voy a poner play en este capítulo no está soñando la clásica esta sí que no es un sueño esto está pasando la posta ahora sí que no es un sueño pero sí ya me parecía claro saltamos o me comí un capítulo decía yo bien 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 bueno igual me imagino que todo lo que va pasando acá a ome en el tiempo este le sirve es como para saber las respuestas de las pruebas ¿no? ¿qué? ¿que regresarás de nuevo? tranquilo no necesitas evitarme así ya ves muy bien la situación por la que estamos pasando por supuesto que lo sé lo entiendo pero pronto tendré un examen importante ¿me examen? ¿qué necesito? un examen de admisión me refiero a una prueba eh ¿por qué le pide? tipo creo que la señorita ome tiene muchas dificultades se quitaría de muchos problemas y se quedara aquí aunque tres días te gustan demasiado las pruebas ¿verdad es eso? no me estuviera loca bien tres días eh pero quiero regresar a mi aldea y necesito tres días ¿regresarás a tu aldea? a la aldea de exterminadores es que tengo que reparar mi hirai kotsu ¡oh! 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 pero tan cerca tan la distancia es ahí tipo me voy a la aldea de la anciana y llego al toque mirá vos se le había fracturado el boomerang ¿no puedes relajarte? no yo no quise decir eso ¿sí? ¿no es normal en fin? ¿qué tanto me ves? bueno no nada bien vámonos ya bien 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 un rumbo a el tiempo actual bueno a Ome solamente y quizás Inuyasha si se le ocurre ir para ahí pero nadie más una pena porque me encantaría ver los personajes en el tiempo actual ¿viste? de los criaturas ¡ah! ¡puta madre! ¿a dónde vas? no me voy a morir y yo que quería que fueran mi discípulo ¿por qué no cumples con mis bebés? el actor de la que es Moe Cislac después de haber pasado por la provincia sin drama los Simpsons fuiste liberado de esa horrible batalla y luego viniste hasta aquí suplicándome que no querías morir como un pide insignificante ¡ah! ¡ah! ¡no! ¡no me hagas nada! ya me cansé de ser amable como el mundo por haberme dicho esas palabras te permití que te convertieras en el ermitaño de este paraíso ¡eh! el ermitaño de las montañas ¡no! ¡no me cansé de ser amable nunca! ¡no quiero me parecen más en este lugar! ¡no! ¡no! ¡no me cansé de ser amable ¡no! ¡no! ¡se los come! esto me hace acordar mucho también al coso ese de Naruto en la guerra ninja que también tenían un frasco que se succionaba a la gente no me acuerdo como era el arma esa creo que la tenía en el Radicade el actual Radicade ¿no? hay mucha nieve ¿qué es eso? ¿qué es esa cosa? ¡corre! ¿es un muerto? esta fruta tiene una apariencia desagradable pero si es fruta humana ¿fruta humana? ¿qué quieres decir con eso? fruta del diablo es una fruta que da un árbol mágico el pausa se deshumanos como un nutriente principal ¿qué? el de caguya de Naruto ¿qué está pasando? ¿cómo es que se llama el árbol ese? el de Tsukuyomi infinito en esta época en esta época se suscita una gran guerra ese árbol para una larga y prostra cosecha sí pero habrá una guerra en lo profundo de las montañas se ve sospechoso ¿bien? a investigar ¿no regresarás a tu mundo? a tu mundo no, pero la despacharon a la de Boomerang ¿a dónde creen que van? una estrategia de Omi para quedarse solo entre todos los chicos tenemos mucha prisa entre más pronto cabemos con esto será mejor sí, cómo no bien, vamos a ver el árbol entonces del de los Yubis en versión Inuyasha y acá da más fruto que Naruto el fruto de chacra ¿qué pasa? ¿y qué pasa? ¿y qué pasa si te te manducas una de esas frutas? si le entra una fruta humana ¿qué pasa? ¡no! pero no quiere esperar tanto porque sabe que se le viene la luna nueva o sea para no envejecer que buena bueno con una terrible con sangre humana con sangre humana ¿qué es lo que quieres? no percibo su presencia sobrenatural despide un espantoso olor a cadáver ¿qué es lo que quieres de mí? no viene para discutir sobre el asunto solo pienso derribar ese árbol extraño si te opones si te opones ¿qué harás? te eliminaré junto con él ¡ah! es pura grasa ese es el físico de... mira de grasa no le hago daño con colmucho de acero pues entonces usaré el viento con Dante no no me diga que se le se le pierda el hechizo va a quedar otra vez con el pelo negro no tampoco funciona tu madre eres un monstruo qué tonto no me interesa de dónde provienes pero estás equivocado si piensas ganarte a un hermitario ¿eres un hermitario? soy el hermitario de este pequeño para eso ¡tú no! se lo... su cantimplora creció ¡ah! se lo absorberon no te equivocas tú eres quien se está haciendo pequeño ¿qué? colmillo de acero ¡uh! ¡qué colmillote! esto no es su solución dime si es verdad que eres un hermitario no me hagas repetir las cosas si eres un hermitario ¿por qué haces esto? ¿no quieres entrar a la cantimplora? entonces te va a succionar ¡uh! ¡aló! se lo comió ¿y ahora? estoy seguro que se convertirá en un excelente amor ¡uh! ¡uh! mirad claro como ya me tiene el gato ¡ah! ¡ah! no recordaba la noche de mañana ¡ah! ¡ah! no! entonces va a quedar va a quedar ahí adentro y encima su mano ¡ah! 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 Otra vez abajo Qué cagada No, otra vez hasta abajo Hubiera avisado antes de desinflarse Para poder agarrarse de algo O sea que la fruta te hace inmortal O por lo menos te saca la vejez Por un buen rato Pero no sé si te hace No sé si te hace ser una bola de grasa No, no sé ¿Qué es esto? ¿Vas a acordar a la pantalla esta Del Counter Strike? Un rat Que te hacías pequeñito Y andabas por entre las estanterías Había diferentes cosas Una del baño Una de donde estaba la computadora Una de una cocina Era buenísimo Me encantaba Es el hombrecito que vimos caminar aquí Eso quiere decir Que precisamente estamos dentro de la caja ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos aquí para siempre o qué? Bueno, Chico se puede hacer gigante Así que no se haga al vivo Y también los fragmentos de Shikon Tienes razón ¿Y cómo vamos a hacer esto? Aún no sabemos lo que está ocurriendo Antes que nada Preguntemosle a las personas Que se encuentran aquí Hola ¿Qué onda? ¿Por qué te hiciste pequeñito? ¿Qué hacen en este lugar? Este no es el mundo real De verdad Entienden a lo que me refiero Oigan ¿Nos están escuchando? Mira que están hipnotizados Estamos en entrenamiento No nos molesten ¿Entregamiento? Exactamente Estamos preparándonos Para ser invitarios ¿Entrenando para ser invitarios? Si obtenemos esos poderes Nos sacarán de este lugar Y el señor Tokayi Nos hará la fruta Para retener el envejecimiento ¿Tokayi? ¿Con qué es la persona Que nos encerró En este horrible lugar? El señor Tokayi Nos salvó de las carencias Que tuvimos durante la guerra Y nos aceptó amablemente No vuelvas a hablar así de él Y pero ¿Con qué propósito? ¿Así de la nada? Tipo bueno Vení Yo te entreno Y te hago dormitaño Y te doy la fruta Qué extraño Cuando hace mi puso La actitud De repente se transformó en Bueno ¿Qué importa? Hoy Hoy Está bastante gordinflón ¿No? Para ser alguien Súper Que nunca envejece ¿No? Andás a contraño De esta entrada Eso estaría todo Mamá Y ya pasaría Y este Para que no haya sufrido Una transformación Significa que mis poderes Sobrenaturales Se han detentado Por cierto Este sujeto Me encerró En un lugar Desagradable Mi traje está dañándose No puedo quedarme aquí Por mucho tiempo De esto iré La captadora Para salir Carlos Ya sé No No le hace No le hace nada Solamente un pequeño arañazo No le hice ningún rasgo No, se va a agotar Es un tarado No, ¿qué es eso? ¡Puta madre! Se hizo humano Es carajo Y poder ser humano Hay que ver si es que No siendo una persona Tipo un monstruo o algo de eso Se hace gigante otra vez Por ser un simple humano ¿Qué es eso? Son fragmentos de Shiko ¡No! Y son dos Uno de ellos puede rechazar el ataque de una espada Con todos estos Obtendré un cuerpo resistente como el acero Se va a automatar el boludo No va a resistir la fuerza de las dos De los dos fragmentos Si pierdo más el tiempo Sobre la retina ¿Qué haré? ¡Mitad de capítulo, chabón! Y cambiaron la escena De mitad de episodio Ya desde el capítulo pasado Con ese entrenamiento Con ese entrenamiento se convertirán en daños No lo sé Para aprender algunas técnicas Es necesario ejercitar el cuerpo Pero se requiere de crecimiento espiritual avanzado Para... Me parece que los utiliza para abonos solamente Uno de ustedes proviene de los alrededores ¿Samurai? Y usted... Supongo que tiene diferentes intereses Algo más No, más bien es casi lo mismo Perdí en una de las batallas Y al caer en este valle El terrible Tokai me atrapó y me encerró Disculpe que lo moleste, Samurai ¿No piensa convertirse en ermitaño? Ah, no Una vez que controle las técnicas del ermitaño Me convertirán en abono Para quedar como una futura Lo escuché muy bien La conversación que tenía en Tokayen Y el árbol mágico ¿Y el árbol mágico? ¿Todavía no árbol mágico? ¿Aún no tienes esa zona que me tiene el envejecimiento? No Aún no Tráeme más almas de ermitaños ¿Qué esperas? Pero es demasiado ¿No existen tantos ermitaños en esta región? ¡Cállate! Solo tienes que obedecer a lo que yo diga Está bien, lo haré Pero árbol mágico Eres muy escandaloso ¿Qué dices? Si te quito esto apuesto que dejarás de hablar ¡No! ¡No basta! ¡No lo hagas! No te preocupes Yo me encargaré de jugarlo Aquí no se convierte Seguiré en rayos Estos demás almas de ermitaños ¡No! ¿Qué eres? ¡No! Chabón O sea que hablaba Gracias a un fragmento de la parla de Chibón ¡No! ¡No! Ahora regresa Para que sigas Mirá vos Bien, 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 bien Mirá el árbol Pero sí que se comía Probablemente se trate de un fragmento de la pérdida Sí, es demasiado Pero puedo percibir su presencia en este lugar ¿Qué clase de ermitaño? ¡Ese es hermososo! De acuerdo con lo que he escuchado Para ser permitaño Debe renunciar a su vida cotidiana Y aislarse totalmente En una región específica Por esa razón Aquellas personas jamás se convertirán en uno Pobres hombres Los pone a entrenar Para después convertirse en abono de ese arma Ah, por más que les advierto Ellos se quieren Y claro, están cegados Por ese fruto De la vida infinita No es así Debe haber un método para salir de aquí Ya verá que lo conseguiremos Inuyasha Ojalá que estés asado Inuyasha está en pleno Está más en peligro que eso Esa cosa es como esta Como gases No, como Líquidos gástricos ¿De qué manera puedo salir? La funda Está llamando Colmillo de acero Uh Lo va a morir aplastado Por el colmillo de acero Eh, llamas a mí Uh, se le va Se le va, se le va, se le va Se achicará también Oh, mira Ah, que buena onda ¿Qué le pasa a este espanol mía? Se le clavó Parece que se le... A ver, a ver, a ver ¿Puede salir o no? ¡Ah! Pudo salir, pero sigue pequeñito ¡Ahí sí está grandando! ¡Ah! Pero está en su mano ¡Más vale que estés preparado! ¡Ay! ¿Tú eres ese postro que intentó cortar el árbol? ¿A quién esperabas? ¡Aquí está la que me debes! ¡No! Le metí una piña ahora ¡No puedes! Hasta hay yucsú nomás ¡Son fragmentos de la perla! ¡Ay! ¿Cómo te atreves? ¡No te lo puedo tocarar! ¡No! Dime dónde los conseguiste ¡No puede ser! ¡No, Coso! ¡Tú eres el que debe irse preparando! ¡Tú! ¡No! ¡No! ¡No, chavo! ¡Está Inuyasha peleando en su forma humana! ¡Eso es muy peligroso! ¡No! ¡Y este se convirtió en golen! ¿En qué? ¡Es un problema, eh! ¡Mirá cómo le dejó! ¡Como Don Barriga cuando se tira Arriba de Don Ramón ¡No hay dos! ¡No hay dos! ¡Toda la caja está rodeada! ¿Y arriba? ¿Por arriba? ¡Hepo puede volar un poco, eh? ¡Es inútil! ¡O se convierten en abono para el árbol! ¡O esperan lentamente a que llegue la muerte! ¡Esas son las dos únicas alternativas! ¡Eso no es verdad! ¡En este lugar! ¡Se pierden sueños y esperanzas! ¿Hace cuánto año estará ese ahí? ¡Ay! Quiero estar con este sueño ¡Ya me cansé! ¡De esta pesadilla! ¿Ves? Por arriba pueden salir, chabón Que Chipo intente volar un poco más Y así se termina el capítulo Entonces vamos a tener Varios capítulos con Esta misma trama, eh Bien, bien, bien Interesante Me gustan siempre estas cosas ahí como de Hacerse pequeño Como estilo Los viajes de Kulliver, ¿no? La verdad que siempre me llamó bastante la atención Por eso me encantaba la pantalla de Rats En el Counter Strike Y acá, la verdad que Le da ahí un cierto toque A lo que es la trama, eh Me impresiona como está Bancándosela Y Nubiasa haciendo En modo humano Aunque quedó todo bastante aplastado Peleando ahí contra Ahora que se transformó En una especie de Kulliver Toda la referencia esta Del árbol ese místico Que larga su fruto Que no sé En qué leyenda japonesa Estará basado Que obviamente tomó parte ahí Naruto Y vaya a saber uno Cuántas historias también, ¿no? La verdad que es algo lindo de ver Porque es como La misma Digamos La misma esencia Pero visto desde los ojos De otro escritor, ¿no? Bueno Vamos a tomar esta leyenda Y hacerla Parte de mi historia Y la verdad que eso Me encanta bastante Porque es otro punto de vista Y otra trama Que gira más o menos Alrededor Eh Similares Pero no iguales Así que Muy pero muy bueno La verdad que me gusta bastante Eh Vamos a ver para dónde van a quedar Ahora los siguientes episodios Vamos a ver si cierra todo En el siguiente episodio O nos van a meter ahí Una cedilla de varios capítulos ¿No? Me impresionó Cómo se sacaron de encima A Sango, ¿no? Que dijo Bueno Ya que Aome se va a su tiempo actual Por tres días Yo también me voy Eh Cuando se fue Eh Aome se arrepintió, ¿no? Así que le pegaron el fletazo Y Aome quedó ahí sola, ¿no? Eh Hubiera cambiado En algo en que esté Eh Sango en esta situación Yo creo que no Hubiera seguido todo tal cual, ¿no? Ah, no Porque tiene el gato volador Quizás podría llegar A haber cambiado algo Sí, 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 sí No se hubieran caído para abajo Y no se hubieran metido En esta caja rara, ¿no? Eh O hubiera podido salir Salir volando Con el gato Ese volador que tienen, ¿no? Así que sí Quizás hubiera cambiado algo Pero el chip Igualmente se puede hacer grande E intentar volar otra vez Pero Eh No sé Necesita recargar energías Algo tiene que hacer Vamos a ver Para dónde van a quedar Ahora el siguiente episodio Así que Con este ataque Capítulo Muchísimas gracias Por este capítulo De esta caja Junto conmigo Les dejo abajo En la descripción de video Que se agrupa Facebook Si se quieren unir En el segundo canal Si se quieren que lo desatazón El Instagram Si quieren tener unos mensajitos Al Twitch Si quieren ver En el próximo capítulo Un saludo Esos familias de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás En el próximo capítulo En el próximo capítulo Gracias.